Estamos a menos de dos meses de que Dieras Tour llegue a México y para celebrar la primera vez que Taylor Swift viene a México en este video te hablaré sobre el alucinante escenario de Dieras Tour un derroche de diseño arquitectónico en vivo Dieras Tour celebra las diferentes etapas de la carrera musical de Taylor desde sus inicios con un toque más country hasta su transición hacia un sonido más pop y vanguardista en este concierto cada periodo musical se refleja en un diseño arquitectónico del escenario la escenografía se divide en tres escenarios conectados mediante una rampa el escenario principal cuenta con una pantalla LED gigante y curva el del medio con una forma romboidal el cual conocemos como diamante y el tercero colocado a mitad del recinto en forma de T la producción de la gira está fuertemente inspirada en las puestas escénicas de Broadway contando también con increíble pirotecnia además de brazaletes LED que prenden al ritmo de la música una característica destacada del diseño de Dieras Tour es la fusión de la escenografía con diferentes estilos que representan cada etapa musical la iluminación juega un papel crucial en la creación de atmósferas y emociones sobre el escenario los cambios de color y la interacción en las estructuras arquitectónicas refuerzan el mensaje de cada canción y nos sumergen aún más en el mundo de Dieras Tour además de la iluminación tenemos la arquitectura los elementos escenográficos, las proyecciones multimedia desempeñan un papel importante en la creación del entorno inmersivo pantallas gigantes, escenografías móviles y efectos visuales sorprendentes se combinan para transformar el escenario en un lienzo en movimiento donde las imágenes y los visuales se sincronizan con la música para contar una historia única por ejemplo en la era Lover podemos ver la Lover House diseño creado por la misma Taylor como tributo a los 17 años de su carrera musical también podemos ver en escena durante The Men andamios y objetos de oficina para emular un entorno corporativo y poderoso así como una cabaña en escala real para la era de folklore sin mencionar la alusión que se hace a las obras arquitectónicas de Luis Barragán y Ricardo Legorreta como los arcos en color rosa mexicano para la era Lover a través del diseño arquitectónico y escénico nos sumergimos en un mundo lleno de magia donde la música y la estética se fusionan con una experiencia multisensorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!